Solo quiero un poco de pastel, solo quiero un poco de pastel Y a la mierda, no de más, a la mierda, no de más Solo quiero un poco de pastel ¡Hola! ¿Qué tal los solos del Horseman? Estamos muy felices Mi espalda ¡Hola! ¿Qué tal gamers? Soy el Horseman Y bueno, este video va para ustedes, para darle las gracias Porque ya somos más de 10.000 suscriptores ¡Ay mamachita! Ya somos los 10.000 gamers que nos siguen Y bueno, el Horseman, el Duxativa lo mandé a la mierda Así que no, este especial es para ustedes El Duxativa lo mandé a otro lugar El Duxativa siempre agradece a todas las personas que me ayudan A todos los grandes de YouTube Ahora yo, Horseman, voy a agradecerte a ti Suscriptor, amigo, que le das like, favoritos Sin que, bueno, sin que yo te pueda dar nada a cambio Le das like a los videos Gracias Y... Le voy a hacer una cosa Hace meses, el Duxativa me contó lo siguiente Antes de que llegue a los 1.000 Que hace mucho, mucho tiempo Cuando el Duxativa abrió el canal Per Duxa Más... En menos de un año Unos 8 meses Había un grupito de personas que no apostaban por él No, 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 no Son personas normales, comunes Suscriptores No, no son personas que suben videos Son suscriptores Un grupito de mierda Y en el canal de Duxativa Él habló de ellos Pero ya está eliminado el canal Por copyright Y estas mierdas Este grupito de mierda decía Que cómo es posible Y que jamás Así, jamás Un peruano Así dijeron Un peruano jamás va a llegar tan alto Un peruano jamás va a tener 1.000 suscriptores Fue lo que me dijeron hace tiempo Y aquellos viejos suscriptores Que también me dijeron a mí El Horsman y a Duxa Se van a acordar Los viejos Lo nuevo no Los viejos sí se van a acordar Y bueno, pues Duxa Tibán lo dijo Ah, lo bloqueó Y bueno Y ahora vean, señores Ya Duxa tiene Y el Horsman Porque yo también me considero Parte de este canal Claro, pues no sé Aquí quién tiene huevos Para hablar frente a una cámara A ver Yo, pues no, el Horsman Yo tengo huevos Y bueno Somos 10.000 10.000 gamers Ahora le digo a ese grupito ahí ¿Dónde mierda está tu Ay no Pero no, no va a llegar Ay no No vayas a la mierda A la mierda Un consejo que te doy a ti Gamer Si estás en tu canal Nunca hagas caso A comentarios negativos De personas que no conozcas Jamás Haz eso en YouTube Porque te gusta No por un hobby No por una obsesión No te obsesiones por No sé Porque Ay quiero ser más conocido Ay quiero ganar el partner Para que me pague No, no, no Hazlo por diversión La gente que tiene el partner Se lo merece Porque lo empecé igual Fue por diversión Y ahora su diversión Es buenamente pagada Así que vale la pena No, no, no No se metan en este YouTube Por obsesión Por plata No, no, no Si quieres plata Vete a estudiar Y ahí vas a ganar mucho más Ejemplo de luxativa Estudia Trabaja Y gana bien ¿Quieres tele grande? ¿Quieres supercomputadora? ¿Quieres Playstation Vita? ¿Quieres mujeres? ¿Quieres droga? Ay no Puta madre no ¿Quieres pasarla bien? Estudia Estudia Carajo ¿Por qué di este puto consejo? Porque hay chavales De 17, 15 años Que de repente Creen que ser mayor De edad Es la cagada Pero no Tienen que estudiar Amigo Amigo Tú Suscriptor Estudia O vas a terminar Como yo Cagado 22 horas durmiendo Me levantan Para tomar cerveza Y para cagar Y tu satira Me mantiene Bueno pues Otra cosita más también Señores del Facebook De YouTube Es que Se viene La entrevista A Chihuahua A Guau 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 Guizmo De Costa Rica Si no lo he dicho Pero bueno Chihuahua Guizmo Tu única chance De preguntarle A Chihuahua Así que Perdón Y bueno Se viene la entrevista Prende el Facebook Hay un video ahí Donde dice Entrevista a Chihuahua En los comentarios Tiene que poner Que pregunta Deseas hacerle a Chihuahua Pregunta lo que tú quieras Chihuahua es open mind O sea Tú sabes ¿No? Tiene una relación Un poquito gay Con el consumer No mentira No Así que Prende lo que quieras Cómo se llama Cuánto caga De qué trabaja Cuánto mide su pene Si No sé Por qué empezó en YouTube Cuál es su consola favorita Si No sé Si tiene perros Si tiene gatos Si tiene caballos Si lo que ustedes Quieren Pregúntense Si tienen menos De 24 horas O tal vez Un poquito más 26 27 horas Para que yo haga la entrevista Así que Me estoy apurando a hacer el video Y los chicos del Facebook Por ser fanáticos de Educativa Vieron el video el día de ayer Así que ellos ya Formularon sus preguntas Así que ahora Chicos de YouTube Les toca a ustedes Entrevista A Chihuahua Guizmo De Costa Rica Así que un abrazo A todos gamers Los quiero mucho Voy a bailar Con mis orejitas Voy a arrancarme la cabecita Para ustedes Y para los haters Para esos que dicen Ay no El horseman No El horseman Es un caballo Sin cerebro El Educativa Ay no Mira Qué feo ¿Saben qué A los haters Claro Esto Agárreme esto Pinche hater De mierda Agárreme los huevos Porque yo si tengo Huevos para hablar Ay cuando hablé de anónimos Ay no Mira El horseman Esa es la mierda El único que tiene huevos Soy yo Carajo Cuando hablé de Facebook Ay no Yo El horseman Voy a ser el único huevón Que va a hablar temas Que tú Nunca vas a agarrar ¿Saben qué? Hasta voy a ver un día De la religión Carajo Para que vean Para que me digan Ay no Duxativa Se metió con esto Ay no Duxativa es una cosa El horseman es otra Así que no me estén jodiendo Bueno A mí me los quiero Mucho Fue el horseman Un abrazo Les voy a dejar Pero no El video del ridículo De Duxativa Corriendo como Pendejo Es por Salt Lake City Como de huevón Bueno Que hizo Hace meses atrás Con la Playstation Y de parte Duxativa Los abrazo Los abrazo Les agarro la cabeza Y les hago No mentira Los quiero mucho Will horseman Arriba Perú Carajo Arriba todos los latinos Mierda Porque estamos llegando Poco a poco Poco a poco Estamos Haciendo Haciendo que esta comunidad Crezca Y un abrazo A la gente europea Que también nos apoya No hay que ser huevones No hay que ser hijo de puta Hay que dar las gracias Si alguien te da la mano Hay que dar las gracias Gracias Y vamos a aprovechar Con el video De Duxativa Corriendo Ah Su margen Soy un caballo Pero Ah Ah Brrr Bueno Voy a mascar a todos los haters Y Chac 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 Los quiero mucho Fui el horseman Y gracias Chao Eso es Todo Salt Lake City Las montañas Como ven por allá Hay muchos niños Allá Allá Hay de todo Hay Hijo de inmigrantes De todos A otro lado A los niños A los niños allá A los niños Allá Los niños ¿Ves? Todos Ahí está Los autos De mierda Y demás Montañas Listo Bueno Seguimos corriendo Vamos 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 A ver Para que corra mejor Todo lo que ven acá Son las casas Por donde yo vivo Bueno Cerca de mi vecindario Así que vean Y bueno Ahí está Bueno Soy de Oxiativa Y sigo corriendo Y me voy a firmar a mi casa Uh Chao Chao Ok Este es uno de mis lugares favoritos El río Donde yo vivo Esto está como unos 5 minutos No es un pequeño río Pero es muy bonito Y al costado Bóricamente como a 5 minutos caminando O 10 minutos tengo como una Como un vivero Así vean Todo esto es un vivero 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 Flores Plantas O sea estoy rodeado de montañas De flores Mira allá Todas las montañas Todo Tengo la suerte de vivir en un lugar muy muy bonito La verdad Muy bonito Todo esto es grandote Todo esto es grandote Vamos a cortar acá está este video Y ya Ya cuando llegue a casa Filmamos Ok Así se llama el lugar Milk's Gardens Grow Your Own Vamos no te creen a la policía Vámonos Jajajaja Voy a caerla allá Ok muchachos Ya estamos llegando a la casa Ah bueno Síganme Eh En el lugar de allá Es este Donde hay videojuegos Vean Yo vivo al frente de este lugar O sea Ya que no hay Playstation Network Me meto ahí Y me pongo a jugar Así que No me creen Venga venga Vamos Vean las montañas Todo y ves Todo y ves Acá es donde Duxativa vive Acá es donde yo vivo Allá es donde están los videojuegos Allá En esa cosa roja que ven ahí, videojuegos ahí Las montañas y todo Así que Ya llegamos casi una hora, cuarenta minutos corriendo y vean Al inicio estaba hasta las huevas Pero ahora ya aguanto Así que, vamos Estoy llegando acá Todo lo mismo Todo lo mismo Bonito, no? Ah, no, yo no Bueno, este Esto es lo que es Duxativa Sin Playstation Evil un día, bueno, normalmente lo hago casi todos los jueves o viernes Pero Esta vez quería mostrarles y como consejo de que salgan a su casa, hagan deporte Va a mejorar mucho tu vida Y nada más Y espero les haya gustado el tour por todo Salt Lake Prácticamente Fue un pequeño tour Así que, gracias Gracias a nuestra reportera acá Y estoy bien puteado Y bueno, vamos a ver Ya para despedir, para que quiten mi casa, algunos no creen Número 16 Y aquí llegamos a la casa de Duxativa Así que, ya me despido Acá me voy a meter un baño Y bueno A ver si hago un gameplay, no? Chao, gracias Deporte